Como yo te amo Como yo te amo No puedo, esta tarde me voy a carnal A vivir Convéncete Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Como yo te amo Nadie te amará Nadie porque yo Me separé Yo me casé Te amo como el hombre si te muero yo Te amo puro grito y en silencio Te amo de una forma su humana Yo me volví a casar Mentira Yo te amo con la fuerza de los mares Vivis toda la vida en tu cuerpo Cuidado Thermalight Guido Eso es lo que academladé Si no he сделado Soyido